¡Genial! ¡Vaya Ricardo! Aclaramos que la montera siempre queda un poco apretada y se apoya en las cejas para que quede bien ¡Mueve la cabeza Francisco! Como podéis observar, no se mueve nada Y Ricardo está preparando el tornillo Tengo que decir que esto es un acto que parece muy fácil, pero es difícil Teniendo en cuenta que luego se supone que un torero va a la plaza a jugarse la vida pues siempre hay una dosis de nervios Así que nada, Ricardo ya tiene mucha experiencia Una vez que está cocido el pelo se lo aprieta para que no se mueva la castañita El tornillo está perfectamente puesto Ahora procedemos a colocar la castañita sobre el tornillo Quedando perfectamente paralelo a la montera Vosotros habrá lo que tengáis que hablar Esta es la naturalidad Esta es la naturalidad de un vídeo de cómo se viste de torero paso a paso Estamos con la castañita Estamos muy bien Ricardo De momento Francisco no se queja Eso es que no le duele Un poco le duele Es normal Yo la veo bastante bien colocada ya Ahora él levanta la cabeza Levanta la cabeza, Francisco Teco